3 equipos que vistan de blanco el madrid el bayern y el valencia rojo el barro rojo tío hola a todos somos ferrán y pedri y vamos a hacer un 7 second challenge del barça madrid para decidir quién empieza vamos a hacer un piedra papel tijera a una vez pero un 2-3 son piedra papel tijera 1-2-3 y sacamos 3 fácil está tres estadios de la comunidad de madrid el calderón bueno cuando a metropolitano el bernabéu y el coliseo el calderón el calderón tú no lo voy a aceptar seguro tres equipos que vistan de blanco el madrid el bayern y el valencia el bayer viste de blanco a veces pero no la primera no pero no pues eso vale no madrid valencia y bayern eso no lo especificaba la pregunta hola que es fácil como no sepas esta temática 3 jugadores que han jugado en el barça y en el madrid luís enrique frigo y no me sé ninguno más resumen estlusión ronaldo bonazario esto es imposible que lo adivines Tres equipos con una corona en su escudo ¿En Madrid tiene una? ¿Qué equipos tienen una corona en su escudo? El recreativo de Huelva, ¿no? Sí No, ¿qué va? Sí, el recreativo de Huelva El español, la Real Sociedad Todos los que me hacen por Real Tío, no, si he perdido las dos veces que he jugado esto Ah, qué fácil, tío Estas se las regalaron Son fáciles, sí Tres entrenadores que ha tenido el Real Madrid Ancelotti, Mourinho y Lopetegui Zidane Zidane no me ha salido, es verdad Esta muy fácil Tres equipos de la Comunidad de Madrid El Madrid, el Rayo y el Atlético de Madrid Ha visto que ha acertado uno, al menos No, no No sé si la vas a acertar Tres sitios turísticos de Madrid Tres sitios turísticos de Madrid El Parque del Retiro, la Moncloa y Plaza España Tres jugadores españoles del Madrid Sergio Ramos Bueno, Sergio Ramos, Nacho y Lucas Vázquez Pues ya está Muy bien Bueno, al menos he maquillado el resultado al final Espero que os haya gustado el vídeo Darle vuestro me gusta Y seguir al Barcelona en todas las redes sociales ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.